¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, muchos consideran el nombre del libro de Hechos o Hechos de los Apóstoles, creen que no es el mejor título que se le puede dar a este libro. Porque parece nomás sugerir, cuando vos lees la palabra Hechos, parece que sugiere que se trata simplemente de narraciones, de historias, de los comienzos de la iglesia y que solamente eso significa. Y el título también de Hechos no indica quién es el protagonista detrás de todos esos hechos y detrás de toda esa historia que se dan en esos 28 capítulos. Es por eso también que le puse como título, como podrán ver, Hechos, la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Hay muchas ideas, hay muchos temas que se pueden sacar del libro, pero si algo que yo considero y muchos consideran es que ese es el gran énfasis que se da en el libro. Es la obra del Señor, del Espíritu Santo en medio de su iglesia. Era el momento en que la iglesia estaba naciendo, se estaba expandiendo y se estaba estableciendo. Todos acá ya leyeron en la Biblia 3.6.5 lo que es el libro de Hechos, ¿verdad? O hay alguno que está, o alguna vez en su vida, al menos leyó, sí o sí. Y ya te habrá pasado que cuando estudiaste el libro de Hechos, dijiste, ¿qué libro tan sencillo este es? Muy fácil de entender es, usa un lenguaje sencillo, no se complica mucho la vida con algunas enseñanzas, con algunas doctrinas. No es, por ejemplo, así como Romanos que dice que somos justificados por la fe. Después te va en Santiago y dice que somos también justificados por la obra de Achor. ¿Cómo se entiende? ¿Será que se está contradiciendo? Y en el libro de Hechos, ese tipo de cosas no vas a encontrar. Es muy sencillo de entenderlo. Parece ser. Pero realmente, hermanos, el libro de Hechos es un libro que tiene sus complicaciones, es difícil también de interpretar. Y eso es lo que yo quiero ahondar con ustedes, como les dije, a grandes rasgos nada más. Por eso que yo creía, o creo que es importante ver en cuanto a cómo interpretar el libro de Hechos. En este caso sería la interpretación. Vamos a ver si sale el tema. Ahí está. Porque Hechos, ¿se acuerdan que algo que estamos estudiando mucho en Biblia 365 es que hay libros que son narrativos? ¿Qué eran narrativos? Que narra hechos, sucesos, historia, que está contando algo que sucedió. Y en este caso, el libro de Hechos también es un libro narrativo. Ustedes ya se habrán dado cuenta de eso. Porque narra diferentes sucesos y una de las reglas, escuchen esto, una de las reglas para interpretar los textos narrativos es este. Que no todo lo que dice es una regla o una ley para el creyente. Nuevamente digo, una de las reglas a la hora de estudiar un texto narrativo es que no todo lo que dice ahí es una ley para tu vida. Que eso vos debés hacer sí o sí, como ahí dice. Voy a explicar más de eso enseguida. Por eso, cuando se estudia el libro de Hechos, es fundamental dividir o preguntarse esto. ¿Es normativo o es descriptivo? Esas son dos palabras que quiero que se les quede bien en la mente. ¿Normativo o descriptivo? Y voy a hacerlo de la manera más sencilla posible para que todos podamos entender. ¿Normativo qué significa? Significa que el texto bíblico es una regla que debe ser aplicado por todo creyente. Normativo, la palabra norma va a ser una regla que sí o sí también debe cumplirse en todo creyente. ¿Y descriptivo qué es la idea que se le viene? Que simplemente está describiendo y narrando un suceso. Y justamente yo quiero que veamos eso con un texto bíblico en que seguíamos a ver. Y con respecto a lo descriptivo, es bueno enfatizar que ese texto no tiene la intención de decirte que vos debes cumplir lo mismo que vos estás leyendo. Voy a darle un ejemplo para que se entienda más. Vamos a ver Hechos. Hechos capítulo 2, por favor. Ahí está, por ejemplo. Hechos 2 capítulo 2 versículos 44 y 45 dice así. Ahí vemos que está narrando algo y entonces vos lees eso y te viene una pregunta enseguida. Espera un poco. ¿Esto a mi hecho me está diciendo que yo también debo hacer esto o simplemente me está describiendo de algo que sucedió y que yo no estoy obligado a practicarlo? ¿Están entendiendo todo hasta ahí, verdad? Quiero hacerlo así de una manera que se entienda. Y consideramos, yo también considero que este texto no tiene la intención de decirte que vos sí o sí, vos debes vender tu casa, vos debes vender tu auto. Si vos ves que alguien tiene necesidad, anda a dejar tu trabajo, deja de darle comer a tus hijos y ese dinero, tu aguinaldo, anda a darle al hermano que tiene necesidad. Yo no creo que el texto, y muchos creen que esa no es la intención que hay detrás de este texto bíblico, sino que simplemente está relatando algo que hicieron para ese tiempo específico. Simplemente está relatando lo que sucedió para ese tiempo específico, está contando nada más. Este texto creemos que no tiene la intención de que debemos repetir esa forma o debemos repetir ese método. De hecho, es interesante ver en Corintios, cuando la iglesia de Jerusalén tenía necesidad por la pobreza que había, ¿qué hizo Pablo? Juntó la ofrenda a las iglesias y le mandaron a la iglesia de Jerusalén. O sea, no es que Pablo dijo a los de Jerusalén, ah, ustedes están en pobreza, entonces vendan todas sus cosas y repártanse entre todos ustedes. No, porque nuevamente no era una norma, no era una regla para la iglesia de ese tiempo. Para mí es muy importante que se pueda entender eso. Pero cuando leemos este texto bíblico, ¿qué podemos sacar? ¿Qué principio, qué enseñanza podemos sacar? Que la iglesia es unida y por ende y por implicación la iglesia es generosa. Ahí nuevamente entendemos cómo podemos abordar este tipo de textos bíblicos. Le doy otro ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 38. Después este está. Dice así. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí? Que bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. Existen ciertos círculos en el mundo evangélico que creen que solamente hay que bautizar a la gente en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el versículo que ellos usan como base? Este es uno de ellos y dos versículos más que se encuentran en el libro de Hechos. ¿Conocen ese tipo de movimientos religiosos que dicen, no, solamente en el nombre de Jesús hay que bautizar? Mirá lo que dice Hechos. Ahí dice. ¿Y dice o no dice eso? Claro que sí dice. Ahí tal cual está. Pero si vos te pones a estudiar el contexto del capítulo 2 de Hechos, vamos a ver que Pedro estaba testificando de Jesús porque era a Jesús a quien ellos habían crucificado. Pedro estaba testificando del ministerio del Señor Jesucristo y Pedro estaba testificando de Cristo porque era a él quien los judíos estaban rechazando. Entonces, nuevamente, todo el énfasis de la predicación de Pedro giraba en torno a Jesucristo en ese momento específico. Y es por eso que él también enfatiza. Es en el nombre del Señor Jesús que se debe bautizar. Porque a él es quien ustedes le están rechazando. Y ahí vemos que este texto bíblico también está describiendo y también está narrando algo. Y no tiene la intención de decir que esto es una doctrina. Y sería raro luego eso porque ya en Mateo 28 que Jesús le dijo a su discípulo, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sería muy extraño que los apóstoles cambien la enseñanza, siendo que ellos pregonaban la enseñanza de Jesús y practicaban todo lo que él les dijo y les dio. Ahí entonces, nuevamente, estamos entendiendo así como un panorama más amplio ya de cómo abordar los textos narrativos. Ahora, es importante también tener en cuenta algo. Muchas veces ustedes habrán escuchado también, el libro de Hechos no es un libro doctrinal. No te enseña mucha doctrina. No tiene la intención de presentarse prácticas que se deben hacer dentro de la iglesia actual. Así se suele decir. Pero eso también puede ser una postura muy extremista. Porque también podemos caer del lado de creer que el libro de Hechos simplemente se trata simplemente como estudiar un libro de historia cualquiera. Ah, bueno, entonces si no tiene doctrina el libro de Hechos voy a leer más como un libro de historia y que voy a recolectar ciertos datos históricos que van a ser importantes para mí. No, porque no podemos perder de vista lo que dice 2 Timoteo 3.16, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y el libro de Hechos, los 28 capítulos, son para tu santificación, son para tu edificación y es para que conozcas cada vez más del Señor y tengas una comunión más cercana con Él. Nuevamente, entonces no nos vamos a ese extremo de decir, no, no tiene nada de doctrina, es pura historia. No, es mucho más que eso. Podemos ver al Señor sus atributos y cómo Él actúa por medio de su iglesia en este libro que es tan glorioso. Y es cierto que no vas a encontrar, por ejemplo, doctrinas así como Pablo lo formula en el libro de Romanos, de Gálatas, Corintios. No vas a encontrar cómo es la justificación, no vas a encontrar qué es la santificación y cómo vos te puedes santificar. Todo eso no vas a encontrar, pero es para beneficio y bien de nuestra vida espiritual que estudiemos todo esto. Y además, como siempre suelo escuchar de un profesor, que el libro de Hechos es fundamental. Imagínense que de los evangelios saltemos nomás ya a la epístola o las cartas de Pablo. Como que, ¿qué hay un vacío? Jesús fue ascendido a los cielos y luego ya pasamos ya a cómo Pablo le va enseñando a la iglesia. Gloria a Dios que el Señor inspiró esto para que podamos ver cómo la iglesia comenzó, cómo fue el nacimiento, los inicios de la iglesia, para ver cómo fueron nuestros hermanos antiguos cuando comenzó la iglesia primitiva. Hay tantas enseñanzas, tantas riquezas que podemos sacar de esto. Hay demasiadas cosas, de verdad. Ahora yo quiero que veamos cuáles son los temas que encontramos. Voy a destacar tres temas del libro de Hechos que hay mucho más, pero para mí estos son los fundamentales que quiero que veamos juntos. Vamos a ver temas. Le pido disculpas por mi voz. Estaba un poco mal de la garganta esta semana. Hace rato estaba hablando bien, pero ahora no sé qué pasó. Estoy a mí de espiritual. Bueno, dice así en cuanto a temas. El primer tema que yo considero importante en el libro de Hechos es esto, que es una iglesia universal. ¿Qué quiere decir esto? Mi idea es que sea muy entendible y sencillo esto. ¿Qué quiere decir? Esto es algo muy característico del libro, porque podemos ver en el libro de Hechos que el cristianismo se desprende de dónde? Del judaísmo. Ustedes cuando leen Hechos van a ver cómo de manera progresiva y con el paso del tiempo el cristianismo se va saliendo del judaísmo. Y eso es muy importante entender, que la iglesia de Cristo comenzó de esa manera, con judíos que creyeron en el Mesías. ¿Cómo comenzó la iglesia de Cristo? Con judíos que creyeron en el Salvador, que creyeron en el Mesías. Tener este dato, este panorama, también nos hace ver cómo hay mucha unidad entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Y eso yo es algo que enseguida le quiero demostrar, cómo Hechos está totalmente arraigado a lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y muchos más sabiendo que se trataba de personas judías, obviamente, conocedores de la ley y del Antiguo Pacto. Y uno al ver el libro de Hechos también puede notar que fue muy difícil y fue muy complicado para los judíos hacer esa transición. Porque, ¿qué implicaba para el judío de ese momento? Dejar ciertas ideas, dejar ciertas prácticas, dejar de creer en ciertas leyes ceremoniales o ya no practicarlos, o dejar de querer poner esa ley ceremonial por sobre los gentiles. Y también el judío de ese momento debía entender que los gentiles también eran parte del plan de salvación del Señor. Eran parte de ese plan. Y a ellos les costaba entender esto a los judíos. Y eso yo les quiero dar enseguida también algunos ejemplos. En Hechos capítulo 9, versículo 20. Quiero que veamos más algunos versículos y van a entender mejor lo que les digo. Esto es muy interesante. Versículo corto. Enseguida predicaba a Cristo, refiriéndose a Pablo, en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Qué hacía Pablo? Predicaba en las sinagogas. No es que ya estaba toda la iglesia cristiana y había diferentes congregaciones establecidas. Parece medio básico lo que digo, pero es bueno situarnos en ese momento para graficar mejor la idea. Cuando eso, ellos aún se iban a la sinagoga, se iban todavía al templo. Y por eso una de las cosas que hizo Pablo cuando se convirtió, ¿qué fue? ¿Dónde se fue? ¿A una iglesia cristiana más que vencedores de Jerusalén? No, se fue a la sinagoga donde estaban los suyos, sus hermanos, y ahí les predicaba del Señor Jesucristo. Ahí les predicaba. En Hechos capítulo 11, podemos ver algo muy interesante, versículo 1 al 3. Hechos 11, versículo 1 al 3. Lean esta parte. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios y cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban con él los que eran de la circuncisión diciendo, ¿por qué has entrado en casas de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Qué le están reclamando a Pedro? ¿Por qué te estás juntando con los gentiles? ¿Por qué estás con los incircuncisos? Estamos hablando de gente cristiana. Y no es que le vamos a calificar si eran inmaduros o no. No. Vos tenés que entender que eran judíos. Y ellos en ese lapso de tiempo tenían que totalmente transformar algunas creencias que ellos heredaron por siglos y por siglos. Y ahí ya vemos entonces que había, en el nacimiento de la Iglesia de Cristo, había un gran problema. Judíos y gentiles. Y eso es algo que en el libro de Hechos ustedes van a poder ver muchas veces cómo se narra eso y cómo los apóstoles guiados por el Espíritu Santo tienen que traer decisiones sabias para solucionar esos problemas. Eso ustedes pueden ver para darle un ejemplo en Hechos capítulo 15, por ejemplo, en el concilio de Jerusalén. Porque los judíos creían que la salvación solamente era para ellos. Ellos creían eso. No, para nosotros más. Nosotros somos parte del pacto. Nosotros somos hijos de Abraham, linaje de él. Para nosotros el plan redentor del Señor. ¿Por qué los otros? Otro ejemplo que les quiero dar es Hechos capítulo 11, versículo 19. Dice así. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, escuchen esta parte, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos, dice. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Esteban, el primer mártir? Hay una gran persecución después de su apedramiento y su muerte. Se esparcen todos los muchachos judíos que han creído en el Señor y empiezan ellos a predicar en los diferentes pueblos, en las diferentes ciudades. ¿Pero a quiénes solamente ellos predicaban? A los judíos, no a los gentiles. Esto es lo que nos brinda este texto bíblico. Y este tipo de versículos nos trae mucha luz para comprender el contexto histórico, social, cultural y religioso de ese tiempo. ¿A ustedes les pasa eso ahora? Ah, mira un poco. Esto me da mayor claridad. A mí a mí no me sucede eso. Y hay muchos otros ejemplos, créanme, hay muchos otros ejemplos que yo les puedo dar, pero con esto solamente quiero mostrarles que el crecimiento, que el establecimiento de la Iglesia de Cristo, humanamente hablando, tuvo muchas complicaciones, tuvo muchos problemas con los cuales se tuvo que lidiar en ese momento. Y en Hechos, estamos viendo que es una Iglesia universal. ¿Por qué es una Iglesia universal? Porque en Hechos aprendemos que ya no importa la raza, ya no importa la nación, sino que todo aquel que cree en Cristo es salvo y es parte de su Iglesia. Esas son las grandes y buenas noticias que tenemos. Ya no importa si sos judío o no, si vos creés en Cristo, sos salvo y sos parte de su Iglesia. ¿Y se acuerdan cuando el Señor le revela a Pedro? Antes dice la casa de Cornelio, lo que yo ya declaro es que limpio o puro, voy a no diga más que impuro, queriendo enseñar con eso que los gentiles iban a entrar en una nueva etapa en el sentido de que iban a ser parte de la salvación del Señor. Algo que ya en el Antiguo Testamento ya había profetizado. Ya el libro de Amós, el profeta Amós ya hablaba ya que los gentiles serían parte del plan redentor del Señor también. Qué lindo, qué interesante verlo de esa manera. Entonces vemos que el primer tema destacado del libro de Hechos, ¿cuál es? Una iglesia universal, donde ya no hay raza, ya no hay nación que nos separe. Segunda característica o tema central dentro del libro de Hechos es la predicación cristocéntrica. Esto se ve muchísimo en estos 28 capítulos. Vemos que los apóstoles y los demás creyentes todos predicaban de Cristo. El mensaje consistía básicamente que Cristo murió por nuestros pecados, que Él resucitó entre los muertos y que todo aquel que se arrepiente y cree en Él va a ser salvo. Y eso solamente no era un mensaje de los apóstoles, sino que era el mensaje de los apóstoles. No era una idea más entre los tantos, sino que era realmente el mensaje más importante que ellos tenían. Vamos a ver algunos ejemplos. Hechos capítulo 2, versículos 36 y 38, yo quiero que veamos. Dice así, Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí entonces vemos que Pedro, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, hablaba sobre Cristo que fue crucificado y de manera implícita ahí está enseñando que este Cristo a quien ustedes mataron fue resucitado. y eso es lo que es muy interesante cuando ustedes ven la predicación de Pedro. Ustedes le mataron, lo le dicen, así en la cara lo más o menos del apóstol Pedro le señala, ustedes. ¿Y cómo después estos reaccionaron estos judíos? Con pungidos de corazón, dice, con dolor en el corazón, decime por favor qué vamos a hacer porque es demasiado mal ya me siento. Así era en otras palabras. Y también se ve en su prédica que consiste en que Pedro demanda y muchas otras predicaciones en Hechos se demanda que la persona se arrepienta de sus pecados. Debían arrepentirse de sus pecados. Ese era el mensaje de los apóstoles en el libro de Hechos. Vamos a ver Hechos capítulo 3 versículo 15. Y matasteis al autor de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos de los cual nosotros somos testigos. Nuevamente, ¿en torno a qué gira el mensaje apostólico? En torno a la muerte y a la resurrección del Señor Jesucristo. Acá habla sobre la muerte de Cristo. Y luego está otro versículo ejemplo que les quiero dar que es Hechos capítulo 16 versículo 30 al 31. Para aquel que está anotando ahí va a tener bien también ya. Y sacándolos les dijo señores ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Se acuerdan del carcelero, verdad? Ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué acá nos está destacando en esta enseñanza? Otra característica de la predicación de los apóstoles era como dije cree en el Señor Jesucristo cree en Él. Ustedes le mataron ahora deben arrepentirse y ahora deben creer en Él y así van a ser salvos. Ahí si alguien quiere saber cómo predican los apóstoles ahí ya tienen la idea general ya de todo eso. Y no es que ellos enseñaban bueno vos querés ser salvo tenés que cumplir ahora con ciertos rituales ahora tenés que cumplir con ciertos requisitos vos tenés que circuncidarte vos tenés que cumplir la ley de Moisés viste que este es un nuevo movimiento que nosotros ahora estamos empezando y si vos querés ser parte de esta nueva iglesia de esta nueva religión cumplí con esto esto se trata de rebelarse contra la tradición judía no nos va por ahí el mensaje de los apóstoles sino que la preocupación de ellos y el mensaje de ellos todo giraba en torno a que las almas sean salvadas por el Señor ahí estaba el gran énfasis que ellos daban los apóstoles querían que la gente se salve de sus pecados y estos son principios que se mantienen vivos y vigentes para la iglesia actual también y noten esto había un mensaje que estaba por sobre todo otro mensaje había una verdad que se proclamaba con valentía había una verdad que se proclamaba con pasión y nuevamente enfatizo ese mensaje era del Cristo matado y resucitado porque Cristo venció a la muerte Cristo venció a la muerte y solo en él puede haber salvación y si nuevamente nos ponemos en ese contexto histórico esto tiene hasta más vida tiene más riqueza porque se trata de personas que tiempo atrás habían presenciado la muerte de Jesús y que tiempo atrás habían visto habían escuchado de que él resucitó al tercer día por eso ustedes en el libro de Hechos van a ver como Pablo cuál era una de las grandes razones por las cuales Pablo era perseguido y sufría persecución porque él ¿qué predicaba? la resurrección del Señor Jesucristo porque era locura para la gente que él escuchaba otro punto importante sobre la predicación cristocéntrica podemos ver por ejemplo cómo ellos interpretaban el antiguo testamento vamos a ver la siguiente por favor en cuanto a la predicación cristocéntrica hay un subpunto que quiero ver que es muy muy interesante muy importante que en el libro de Hechos ustedes cuando estudiaron habrán visto que se cita demasiadas veces el antiguo testamento ¿ya se dieron cuenta de eso? muchísimo se cita muchísimo y es importante ver cómo los apóstoles o los primeros creyentes cómo ellos interpretaron el antiguo testamento y vamos a ver que ellos hacían las interpretaciones del antiguo testamento relacionándolo con Cristo y ellos hacían la interpretación del antiguo testamento relacionándolos con el tiempo en que ellos estaban viviendo en ese tiempo específico y les voy a dar ejemplos para eso en Hechos capítulo 4 versículos 24 y 25 Hechos capítulo 4 versículos 24 y 25 dice así y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron soberano señor tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay que por boca de David tu siervo dijiste ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿en dónde se encuentra ese pasaje Salmos capítulo 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 2 y ahí entonces vemos cómo ellos interpretaron el Salmos 2 indicando que lo que ellos estaban viviendo ya había sido profetizado por el Señor por medio del salmista David qué tremendo es ver eso otro ejemplo que les quiero dar en cuanto a la interpretación del Antiguo Testamento vamos a ver el siguiente Hechos capítulo 8 estos son versículos muy conocidos el etíope venía sentado en su carro y ¿qué leía él? al profeta Isaías y para ser más específico el capítulo 53 vamos a ver el siguiente por favor y respondiendo el eunuco dijo a Felipe te ruego que me digas de quién dice el profeta esto de sí mismo o de algún otro entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús entonces vemos que Felipe usó el Antiguo Testamento para predicar del Señor Jesucristo y eso es muy importante ver hermanos que los primeros cristianos reconocían que el nacimiento de la iglesia de Cristo no era algo desconectado de lo que Dios ya había hecho antiguamente con el pueblo de Israel y que ellos ya no tenían relación con el Antiguo Testamento no este es un nuevo movimiento nueva iglesia esta es una nueva religión vamos a dejar el Antiguo Pacto allá atrás y ahora comenzamos algo nuevo no sino que todo lo que ellos creían todo lo que ellos enseñaban y practicaban todo estaba basado y bajo la autoridad del Antiguo Testamento eso vemos en estos versículos específicos al menos y ahí vemos que Felipe le predicó al etíope y que tremendo capítulo el 53 justo ese estaba leyendo no era eso más complicado Isaías 53 eso es obra soberana de Dios para salvar y usaron nuevamente enfatizo el Antiguo Testamento como autoridad para el comienzo de la iglesia cristiana estos son datos extremadamente importantes para entender si queremos comprender el libro de Hechos de una manera más sólida y más profunda vamos a ver el tercer tema que vemos en el libro de Hechos tercer y último tema que vemos en el libro de Hechos que esto de verdad se encuentra en todos los capítulos que es la obra del Espíritu Santo ¿se dieron cuenta de eso? bueno estudiaron por todos lados permea la obra y la persona del Espíritu Santo de hecho algunos estudiosos dicen luego que el mejor nombre para este libro es Los Hechos del Espíritu Santo y cierto es porque hay un gran protagonismo en toda su obra en este libro porque en todo el libro en los 28 capítulos vemos que la tercera persona de la Trinidad el Dios Espíritu Santo está activamente obrando a favor de la iglesia del Señor y a favor de la expansión de la iglesia del Señor y dice un comentarista algo muy interesante que en el libro de Hechos se le nombra 58 veces al Espíritu Santo 58 veces se le nombra entonces en los 28 capítulos y dice este comentarista la gran lección de Hechos sobre el Espíritu Santo es que a él debe atribuirse como continuador del ministerio de Cristo el nacimiento el desarrollo la vitalidad y el testimonio eficaz de la iglesia y en la medida que la iglesia vive bajo el dominio del Espíritu Santo se edifica se consolida y se expande wow impresionante y vamos a ver por ejemplo algunos ejemplos más que les quiero dar sobre esto en Hechos capítulo 2 muy conocido que ahí sucede lo que es Pentecostés que los 120 personas que estaban ahí recibieron al Espíritu Santo fueron llenos de él y empezaron a hablar en lengua y a testificar a las demás personas de diferentes naciones y hablaban sobre las maravillas del Señor y luego está otro versículo es Hechos capítulo 15 versículo 28 otro ejemplo más que les quiero dar como el Espíritu Santo está obrando activamente dice así porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros repiéndose a los apóstoles no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias nos pareció bien que dijeron los apóstoles les pareció bien al Espíritu Santo y nos pareció bien a nosotros entonces vemos que el Espíritu Santo en el libro de Hechos guió las decisiones los apóstoles guió las decisiones que ellos debían tomar que por cierto eran decisiones extremadamente delicadas y que se necesitaba la sabiduría divina del Señor para tomar buenas decisiones en esas áreas y en esos temas específicos eran decisiones realmente trascendentales luego podemos ver por ejemplo en Hechos capítulo 19 versículo 6 dice así y habiéndoles impuesto Pablo las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban entonces acá vemos también que el Espíritu Santo en el libro de Hechos dio dones espirituales a los creyentes y en este caso se narra el don de lenguas y el don de profecía nuevamente vemos al Espíritu Santo obrando y dando dones para la edificación de la iglesia para la expansión de la iglesia y si ustedes se ponen a leer el libro de Hechos van a ver que las personas tenían diferentes dones tenían diferentes talentos y eso siempre es para el bien de la iglesia vamos a ver otro último ejemplo en Hechos capítulo 6 versículo 3 Hechos capítulo 6 versículo 3 buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio lleno del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo entonces vemos que el Espíritu Santo ¿qué hace? capacitó a los creyentes para el servicio porque uno de los requisitos para aquel que iba a servir en la iglesia ¿cuál era? que debía ser lleno del Espíritu Santo y eso se mantiene todavía hoy obviamente entonces vemos que el Espíritu Santo traía la capacidad de hacer la obra y el servicio a favor de otros creyentes entonces hay muchos otros ejemplos más que puedo dar como ya les estoy diciendo pero esto sirve nada más estos ejemplos sirven nada más para comprender que el Espíritu Santo siendo el Dios soberano él obró y él guió a los primeros cristianos para establecer la iglesia del Señor Jesucristo él estuvo activamente obrando en absolutamente todo ¿qué le pasa hermano? me ha sido silencioso y ya me ya me sude que que hay un partido de mundial o que ya te viene viendo si hacían y está con su teléfono bueno esta es la última parte porque la idea luego era que sea corto este mensaje y ahí enseguida entramos ya en la siguiente parte del programa ¿qué nosotros aprendemos del libro de hechos? eso es lo importante ya vimos sobre el nombre del libro ya vimos sobre cómo interpretar el libro vimos también cuáles son los temas fundamentales de este libro de hechos y ahora quiero que veamos nomás ya como hasta aplicación diría yo qué es lo que aprendemos cuando vos lees esto qué es lo que una mera historia de dos mil años atrás nomás o qué lo que se aprende en el libro de hechos ¿saben cuál es una gran verdad que se ve? que la iglesia es del Señor nos emocionan la iglesia es del Señor gloria a Dios gloria a Dios y eso es glorioso porque el cristianismo siendo un grupo minoritario surgió en medio de gran oposición ellos enfrentaron a la cúpula religiosa a la cultura a la política de ese momento se opusieron todos ellos se opusieron al cristianismo pero igual el cristianismo avanzó y se estableció ¿por qué? no porque eran gente sabia no porque eran gente capaz por sí mismo sino que soberanamente el Espíritu Santo estaba obrando a favor de ellos y por medio de ellos que glorioso debe ver eso porque Dios es quien obra en su iglesia y a través de su iglesia Dios obra en su iglesia y habiendo estudiado hechos podemos estar seguros que Dios va a seguir obrando en su iglesia hasta el fin del mundo así va a ser eso Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo él es el rey nosotros somos su pueblo Cristo es el gran pastor y nosotros somos sus ovejas hermanos eso es hermoso saber y se suele perder de vista esto que Dios es soberano sobre su iglesia parece así medio abstracto medio teórico Dios soberano iglesia que es lo que es esa onda no creeme tiene también implicancias directas y prácticas en nuestra vida como iglesia porque podemos estar confiados que aún en medio de la oposición aún en medio de una sociedad secular en medio de una sociedad donde nuestros compañeros de trabajo de colegio de facultad se burlan del cristianismo se burlan de nuestra fe tus familiares tus vecinos quedamos como tontos como bobos como retrasados como todo eso nosotros quedamos para con ellos pero podemos estar confiados que aún en medio de esta sociedad perversa en medio de una sociedad que se opone a Dios créanme que la iglesia va a seguir creciendo y se va a seguir estableciendo y edificando créanme hermanos queridos estas son verdades que tenemos que recordar les cuento un caso ¿se acuerdan de la época de pandemia? ¿se acuerdan cuando se ponía la vacuna la gente y ya algunos decían ya no como los creyentes se van a poner la vacuna ya tienen ya la marca de la bestia no vos te vacunaste ya ya tenés la marca de la bestia no puede ser ya casi ya se despedía lo tenía llorando y te abrazando y ahí nuevamente ahí vemos que hay mucha ignorancia pero no solamente hay ignorancia o sea ¿en qué sentido yo estoy diciendo eso? porque ahí perdemos a través de vista que Dios es soberano y cómo Dios va a dejar que sus escogidos se pierdan cómo es que el Señor va a dejar que su iglesia se pierda no va a pasar eso por eso historia era de eso de la vacuna del microchip y la marca de la bestia historia era de eso porque nuevamente enfatizo que los creyentes somos del Señor somos posesión suya dice linaje escogido real sacerdocio nación santa y pueblo adquirido por Dios y de una manera más práctica quiero enseñar enseñarte también esta verdad cómo se nota que vos perdés de vista cómo se nota que vos perdés de vista que la iglesia es de Cristo te puedo dar un ejemplo así clarito sencillo me vas a entender saben cómo se nota cuando vos constantemente murmuras criticas chismoseas y hablas hablas mal de la persona que está a tu lado o de alguien en la congregación ¿por qué? porque con eso vos estás demostrando que no crees que hay un Dios soberano que está haciendo una obra en el corazón de esa persona y estás perdiendo de vista que Dios comenzó una buena obra en él y la va a perfeccionar y la va a terminar por eso nuevamente cuando nosotros cuestionamos constantemente si vos cuestionas y criticas la madurez espiritual de otros creeme que estás perdiendo de vista hay un Dios soberano que está obrando en su corazón y debo recordarme que él es de la iglesia y debo recordarme que el Señor es su pastor y debo recordarme que el Señor le va a santificar y a él le va a edificar y a él le va a levantar y él va a crecer pero somos expertos en ver la debilidad del otro yo tampoco no estoy diciendo que no acá todo es perfecto ustedes cállense acá nadie diga nada todos estamos bien somos quédense calladitos que acá todo está bien no lo que sí estoy diciendo nada más es que no podemos perder de vista eso que Dios está haciendo una obra en medio de su iglesia ahora por ejemplo él está haciendo acá una obra en su iglesia pero saben cuál es el tema que nosotros buscamos la parafernalia donde hay el ruido boom así desastre de emoción salto esto aquello pero perdemos de vista que ahora por ejemplo o cuando vos estuviste en tu discipulado se estuvo exponiendo la palabra se estuvo enseñando así como ahora y ya en tu corazón vos fuiste entendiendo tuviste luz tuviste entendimiento y sola esa palabra que recibiste ya fue renovando tu entendimiento y eso ya es una señal y eso es una señal que el Señor está obrando en tu corazón por eso nosotros podemos estar plenamente confiados que esa persona que está a tu lado que parece que ya no hay lo más esperanza puede estar plenamente confiado que si es creyente el Señor va a seguir continuando esa obra algunos se ríen hay esperanza hermano a ese que no le entra bala a la obra ese creeme y en hechos aprendemos que la iglesia de Cristo es unida es una sola iglesia y está formada por personas que se arrepintieron de sus pecados que creyeron en Cristo y Dios utiliza esas personas para seguir haciendo su obra acá en la tierra es decir Dios usa personas que son pecadores que se han arrepentido y han puesto su fe en Cristo personas que reconocen sus limitaciones sus debilidades personas que reconocen que necesitan del Señor a ese el Señor está usando en su iglesia no podemos dejar de ver esta gran verdad no podemos no podemos no podemos no podemos no podemos Gracias por ver el video